Hola a todos niños, soy yo vuestra directora Ro y os voy a contar algo que me acabo de olvidar. ¿Por qué a la directora se le olvidan siempre las cosas? No me lo preguntes a mí. Oye, me habéis tirado, cuidado, perdón. Perdón, otra vez. A ver qué nos quiere decir. Pero no me empujes a mí. Oigan, a mí también me habéis empujado. Ay, me ha vuelto a empujar. No, me has empujado a mí. Ay, mejor te yo. Te odio yo a ti. Cállate, cállate tú. Y lo que quería deciros es que en el patio había algo que no me acuerdo ahora. Ah, venga, a ver si no lo cuentas ya. Sí. ¿Y por qué nos ha reunido hoy? Realmente es buena pregunta. La verdad es que sí. Uy, perdón. Ay, cuidado con mi cola. Buena pregunta. Buena pregunta. Me preguntó dónde estarán el resto de alumnos. ¿Cierto? Buena pregunta. Qué pregunta más tonta. Muy cierto. ¿Por qué la directora nos tendrá con tantos misterios? Pues no sé. Y yo tampoco. Ah, pues a ver si no lo cuento ya y acabamos ya con esto. Sí, mejor. Bueno, lo que quería deciros es... No me están haciendo puto caso. Y yo, ¿podéis hacerme caso, por favor? Sí, directora. ¿Qué nos ibas a contar, por cierto? Eso. Sí, nos lo vas a contar hoy. Porque ya sabemos que no eres tú. Sí, 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 sí. Lo que quería deciros es que hoy en el patio... Vosotros veis que siempre salís al patio a jugar y... Bueno, a jugar o a charlar. Porque estamos en un instituto, no se puede jugar, pero sin charlar, pero no sé. Pero no sé qué. La directora nos se enrolla sola. Y que lo diga. Vamos, directora, que quiero saberlo ya. Buenos días. Espera un momento. ¿Es tu día? Sí. No, de hecho no. No, de hecho no. Directora, hola. ¿Qué nos quieres decir, por favor? Ah, sí. Lo que quería deciros es que hoy en el patio hemos reunido a los niños de preescolar para que les enseñéis cosas nuevas a ustedes. Y seguramente... Uy, perdón. La directora está loca. Sin duda. Ay, por Dios. ¿Por qué no cambiamos de directora? ¿Si pudieramos? Y seguramente muchos de ustedes estaréis preguntando dónde están el resto de vuestros compañeros. Y es que el resto de vuestros compañeros están en una excursión visitando uno de los museos más importantes de nuestra zona. Sí, uno de los más importantes. Sí, uno de los más importantes. ¡Qué bien! Y podéis cuidar a los niños. La próxima semana les tocará al próximo, al otro grupo. Y a vosotros os tocará ir a una de las excursiones que haremos la próxima semana. ¡Qué guay! Sí, 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 sí. No tiene pinta de ser muy interesante. No, la verdad es que no. Y bueno, tenéis que ir al patio y ellos os dejarán con alguno de los niños de preescolar. ¿Entendieron? ¡No! Repítelo de nuevo. Sí, 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 por favor. Sí. De nuevo porque no entendió nada. Ah, vale. Os lo explico de nuevo. Bueno, hoy tenemos la visita de maestras, bueno, de, sí, de los niños de preescolar que van a ser enseñados por todos ustedes. Sí, por todos ustedes. Tenéis que enseñarles lo básico, lo bien. Sí, todo lo bueno. No les enseñéis cosas malas, ni insultos, ni nada, ¿vale? Tenéis que tratarlos con delicadeza y con mucho amor y con mucha paciencia. Y con mucha, eh, cabeza. Mmm, sí, eso. Así que dije de, 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 ¿qué acabo de decir? Y la directora se ha vuelto loca, sin duda. Ah, sí, dirigiros al patio para conocer a los pequeñajos que os tocarán a cada uno. Así que nos vemos después. Adiós. Podéis ir. Ya, ya. Bueno, voy a avisarlos antes. Quédense aquí y en cuanto venga os aviso, ¿vale? Ah. Pues será. La directora está loca, sin duda. Oye, ¿nos podemos mover de nuestro asiento? Mmm, creo que no. Pues vaya, porque dirá. Sin duda. Voy a esperar. A que venga. Sí. Vaya rollo. Y que lo digáis. ¿Por qué tenemos que cuidar niños? Buena pregunta. Yo también me la hago. No tiene sentido. No. Vaya por Dios. Sí. La pregunta es a quién nos tocará. ¿A quién? No tengo ni idea. No sé ni cómo está colocado. Vaya porquería. Sí. Bueno, aunque puede ser divertido. Bueno, la directora dijo que no les enseñáramos cosas brutas o malas. Como, ¿qué? No sé. Yo lo que entendí es que no les dijéramos parabrotas ni nada de eso. Pues vaya mierda. ¿Y qué hacemos mientras viene la directora? Pues no sé, charla de algo. Pues será. Sí, puede. Sí. Disculpad. Hola. Hola. ¿Ya están todos los niños? Sí, todos los niños están aquí. Toditos. Genial. Pues. Podéis hacer. Podéis pedirles que hagan una fila para que yo llame a mis alumnos. Y. Les enseñar las cosas básicas. A jugar o cualquier cosa que necesiten aprender. Claro. Vamos a eso. Te encargas tú o me encargo yo. Yo me encargo. Niños. ¿Me escucháis? Pequeñines. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Eso. ¿Podéis hacer una fila, por favor? ¿Una fila? ¿Una fila? Sí, una fila. Vale. Vale. Sí. Yo no quiero hacer una fila. Pero tenemos que hacerla. Pero no me gusta. Pero tenemos que hacerla, hermana. No. ¿Cómo te trato hacer una fila? ¿Una fila? Genial. Vale. Bien. Sí. ¿Cómo hacemos una fila? ¿Colocarla aquí? ¿Grande? Yo soy la primera. No. Yo soy la primera. Jo. Quita. Yo soy el segundo. Au. Qué brutos son. Y que lo digas. Sí. Pon. Vayan haciendo una fila. ¿De acuerdo? Vale. Encantosa la fila. Y a mí. Uy. Perdón. Ay. Como digo que me piso diez. Y a mí que me tires. ¿Qué no me tires? No. Sí, 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 sí. Niños. Por favor. No peleéis. Estamos haciendo la fila. Ah. De acuerdo. Vale. Sí. Entendido. No me interesa. Ay. Pero no me tires. Que yo no estoy tirado. Yo me voy a colocar en la fila. Yo también. ¿Qué? Como me voy a tirar. Vais a ver. La fila. Ya tenía ganas. Quiero ver con quien me toca. Y a mí. Sí. Y a mí también. Sí, sí, sí. Yo no quiero ver con quien me toca. ¿Por qué? Porque tú ya sabes. Vamos. Sí. La fila. La fila. La fila. Yo te he dicho que no me tires. Que yo no te he tirado. Sí me has tirado. Que no. Que sí. Y te estás cayendo todo el rato. Eres un torpe. Yo no soy un torpe. Sí. Te estás cayendo. Eres un torpe. Niños. No os peleéis. Vamos a la fila. Filo. Yo también voy a la fila.